Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Aprendamos rápido a cómo pausar o desactivar el historial de búsqueda de YouTube para que cada vez que busquemos algo en el buscador, obviamente, no quede nada, pero nada, guardado. Entramos a la aplicación de YouTube, obviamente. Es muy fácil esto, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, comenten, comparten este video, y si quieren aprender más cosas sobre YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos, pero muchos, videos. Ok, ya estamos en la aplicación de YouTube, en el teléfono móvil, pulsamos en nuestra foto de perfil de arriba a la derecha, aquí, fíjense, pulsamos ahí, ahora, en tus datos en YouTube, aquí, miren, pulsamos ahí, se nos abrirá otra ventana, aquí, bajamos, 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 hasta encontrar esto, historial de reproducciones de YouTube, dice activada, pulsamos en la flecha, aquí, bajamos, y aquí, miren, historial de YouTube, podemos desactivar todo, pero también se va a desactivar el historial de reproducciones, ya no va a quedar nada guardado, los videos que veamos no van a quedar en el historial de reproducciones, y abajo, miren, incluir las búsquedas que haces en YouTube, de eso se trata este video, desmarcamos esa casilla, nos va a aparecer esto, bajamos, hasta que se active el botón pausar, presionamos en ese botón, ahora, en entendido, listo, eso es todo, ahora, cada vez que realicen búsquedas en YouTube, no va a quedar nada, pero nada, guardado, espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir, y todo lo demás, cuídense mucho, pórtense bien, y hasta la próxima, chau. ¡Gracias!